¿Qué es lo más adecuado de la policía nacional? No tiene ningún rasguño, no presenta ninguna herida y me informó a él que anoche después de salir de una finca donde trabaja y llegar a su casa, este joven se presentó de forma agresiva a su casa en presencia de dos compañeros de trabajo de él. Bajo esa circunstancia le fue encima, dice él que Héctor supuestamente portaba un arma de fuego y como estaba el arma ya manipulada, el tiro se lo dio en la cabeza y lamentablemente falleció. ¿Cómo se llama el detenido? Bueno, el nombre del correcto es, lo tenemos aquí, Ile Manuel Duarte Paulino. Ile, Ile Manuel Duarte Paulino. Él ha procedido a entregarse a la policía para enfrentar la situación, dar su propia versión de los hechos y no andar corriendo, diciendo él que él lamenta lo sucedido toda vez que se trata de un familiar, de una persona que llevaba su sangre, pero que anteriormente él lo había tiroteado, le había provocado una serie de hechos y circunstancias que ya llegó a su punto final. Gracias. Gracias. Gracias.